Nadie ve cuando no estás Todos quieren alcanzar Un poco de contacto en ella Un poco de calor y felicidad Para siempre voy a ver Ya no miro sin saber Sin saber No hay nada que me saque nena No hay nada que me va a desagradar Cada día vas a estar Y me vuelvan brazos Siempre que no estemos juntos Siempre que nos den un minuto más Oh, oh, oh Siempre que nos den un minuto más Vas a dar toda tu ternura por más Y luz de siempre cambiará Ya no hay nada más que hablar Cada instante voy a estar Uh, oh, oh, oh Voy a estar Yo te voy a dar Uh, oh, oh, oh Yo te voy a dar Yo te voy a dar Yo te voy a dar Yo te voy a dar